¿Qué es la tradición religiosa? Porque es en las interpretaciones en que notamos de ahí las distintas tradiciones que emergen. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Ese es un teléfono? No, disculpa, es de mi computadora. Es en las interpretaciones en que empezamos a notar las diferencias y en lo que se refiere especialmente a la Tierra, bueno, no solo en la Tierra, pero es uno de los más grandes. Pues también el problema de la raza, porque también los judíos defienden el doble Isaac y los árabes de Ismael, que eran el mismo padre común. El primer hijo de Abraham o el primer hijo nacido, el primogénito, que sería Ismael. Entonces de ahí hay estas diferencias de interpretación en que nuevamente compartimos las historias y en sus estudios ya se han dado cuenta que las historias mismas ya son problemáticas, complicadas en el sentido de que por mucho tiempo se pasaron oralmente, de ahí se han puesto por escrito y incluso en el ponerse por escrito tenemos muchos grupos contribuyendo algo, de ahí el proceso de transmisión y ediciones de estas tradiciones escritas, orales primero de ahí escritas, hasta que tenemos el producto final. Es un proceso complejo, complicado y que nos ayuda también a entender la complejidad de las interpretaciones. Entonces uno tiene que tener mucho respeto por, si queremos entrar en cualquier diálogo interreligioso o ecuménico, creo que uno tiene que saber primero cuál es la postura de cada tradición, cómo lo entienden, cómo se interpreta y buscar esos puntos en los que dependiendo de por qué uno se reúne, si son casos de violencia por estas interpretaciones o tensiones entre interpretaciones, al menos lograr encontrar esos espacios comunes de esas mismas tradiciones, en que se habla quizás de la dignidad humana, del respeto de la dignidad humana, que la violencia no es, realmente contradice ese principio y quizás trabajar en prevenir más violencia. Pero de ahí a querer cambiar las otras tradiciones es difícil, porque todos tenemos en nuestras propias tradiciones estas complejidades y sabemos que la interpretación es un proceso difícil de ir a cumplir. Pero es buena pregunta y nuevamente se puede hacer todo un curso en esto. Y lo que son las historias patriarcales, ¿habrá como persona o personaje en las historias? ¿Personaje semi-histórico? Todo un curso se puede dar en Abraham, por ejemplo, en las historias acerca de Abraham. Y ese es central para el entendimiento de estas dos tradiciones. Es buena pregunta, pero... Algo que también, nuevamente para clarificar unas cosas, que quiero saber si estamos en la misma página, que es la diferenciación entre historia bíblica e historia. Los seis periodos que aprendimos ayer, que... Ahora, no miren sus páginas, no miren nada. Ok. Uno a la vez, si levantas y te llamo, me dices. El primer periodo... Prehistórico. Prehistórico. Segundo. Periodo patriarcal. Antriarcal. El tercero... Éxodo. Éxodo. Cuarto. Monarquía. Ok. Monarquía. Quinto. Exilio. Exilio. Y sexto. José. José. Ok. Entonces, estos seis periodos son seis periodos de la historia bíblica en el Antiguo Testamento. Ok. Se aplica al Antiguo Testamento solo y es historia bíblica. Entonces, es cómo la narración de las historias se desarrolla en el Antiguo Testamento. Es solo la narración, el contenido, dado el contenido de los libros. Pero, cuando hablamos de la composición de estos libros, cuándo es que esas historias se escribieron, ahí tenemos que ponerlo en un contexto histórico. Que es en cuándo, qué cosas sabemos de esos tiempos, qué estaba sucediendo. Por eso en el Pentateuco mismo hablamos de cuatro tradiciones y ayer cuando teníamos la línea histórica, les dije, o sea, es en este tiempo más o menos, durante la monarquía unida, o en el reino del norte, en el reino del sur, o durante el exilio. Porque esos contextos nos van a ayudar a entender qué estaba sucediendo en ese tiempo. Porque eso ha influenciado o nos ayuda a entender cómo en las historias ciertas tradiciones ponen énfasis en algunas cosas. Porque todos nosotros somos hijos e hijas de nuestros tiempos. No hay forma de evadir eso. Y aunque al escribir no mencionemos las cosas de nuestro tiempo porque queremos contar acerca de otras cosas, van a haber cosas que emergen dentro del texto. Que no es el contenido mismo, pero quizás es una palabra que no existía en esos tiempos. Y aparece ahí cuando se cuenta la historia. Entonces eso nos da datos de cuándo es que se han escrito. Y por qué entonces ponen énfasis en algunas cosas. Entonces conocer el contexto es muy importante para entender las historias. O sea, gran diferencia. Y quizás voy a seguir remarcando esto de el contenido de las historias y la historia. Y la historia de Israel y también está la historia internacional de estos tiempos. Donde ya tenemos, bueno, Egipto, Asiria, Babilonia, los persas, los griegos, los romanos. Todos los imperios que estaban en el trasfondo. O sea que también la historia internacional es muy importante para entender muchos eventos. Pero antes de estudiar el libro de Josué, entonces, un poquito de geografía. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? En Chicago. Estamos aquí ahorita. Y este es el pedacito de tierra del que vamos a hablar. Y ahí nos vamos a enfocar en, sobre todo en el libro de Josué. Es el primer mapa escrito, digamos, cuando hablamos de la tierra. Se toma posesión y ahí, en forma escrita en este libro, se mencionan tantos lugares que los italianistas tomaron posesión y se distribuyó entre las tribus. Pero con todos los datos que se dan, uno se da una idea de lo que sería un mapa. ¿No? No escrito. Ahora también para tener sentido del tamaño. El área ocupada por el antiguo Israel, incluso en su momento más grandioso, fue relativamente pequeña. 9.000 millas cuadradas o 23.000 kilómetros cuadrados. Si ustedes conocen un poquito Estados Unidos, justo en el estado... Cuando enseño en New Hampshire, me ayuda porque es más o menos del tamaño de New Hampshire. O sea, no es tan grande. Es uno de los estados más pequeñitos en Estados Unidos. New Hampshire está aquí en la esquina del norte, con la frontera con Canadá. Es un lugar pequeño. Un estado pequeño. Entonces, más o menos, ese es el tamaño de... Y no solo eso, pero la topografía de New Hampshire también se parece mucho a la... Porque están las colinas y las montañas, eventualmente, en algunas partes. Algunas cositas que quiero decir o recalcar en esto también son las regiones naturales. Y por eso, no es solo el mapa, porque a veces nos ponen los mapas en colores, y ustedes lo tienen en el Atlas que les he pedido. Que si lograron comprarlo, lo vi y me pareció muy buena presentación y práctico para siempre llevarlo con ustedes. Y de a poquito vayan aprendiendo algunos detalles más, porque en muchos lugares se van a mencionar en la Biblia. Y en el libro de Josué mucho más, porque nuevamente están hablando de entrar a la Tierra Prometida. Si van a la página 8, lo bonito es que está dividido, ahora que ustedes se saben, sus seis periodos de la historia bíblica. De la prehistoria, porque son historias de lo que pensaron que pasó al comienzo. Ahí no hay los lugares que se mencionan, incluso es difícil de ubicar, pero con los patriarcas empieza. Entonces ustedes ya tienen el periodo 2, el periodo patriarcal. Lugares que se mencionan en las historias, o sea, sus Pentateu. Piensen en lo que estudiaron, en el Pentateuco. Entonces tienen aquí el mapa, o los mapas relacionados con esto. Ya los mapas en colores un poquito que muestran la topografía, pero quiero remarcar algunos detalles de la topografía. Si van a la siguiente, la siguiente es de la esclavitud en Egipto, la libertad. Entonces el periodo del Éxodo y antes de la monarquía, y ahí tienen entonces un par de páginas de esto. Si mueven a la siguiente, que es monarquía. Entonces cuando van estudiando sus colecciones, pueden irse directamente a estas páginas para entender y encontrar los lugares que se mencionan en ese material. Este atlas me ha parecido bonito y los mapas están en colores y tienen también, algunos de los mapas muestran la topografía. Y la topografía es muy importante porque nos ayuda a entender también los sistemas económicos. Porque donde vivimos va a influenciar las actividades que se den. Porque si es un territorio plano, la tierra es fertil, definitivo, muy seguramente la agricultura va a tener mucho que ver en lo que es la vida, en la vida de esta comunidad. O si es en las montañas, en el caso de Perú, toda la cordillera, la minería, es una actividad económica muy grande en Perú. Lamentablemente tienen su lado malo, ¿no? Porque si se venden todas las mineras a compañías extranjeras y vienen y desalojan a las comunidades y dejan todos los lugares contaminados, entonces la topografía nos ayuda a entender mucho de las comunidades. Y esto sucede también en Israel, era una sociedad agrícola. Y por eso muchas de las parábolas, todo habla de la agricultura, porque es lo que la gente entendía. Entonces, hay cuatro áreas topográficas. Tienen la costa, tienen la Shefela o el pie de montaña. Entonces, la costa es plana, pero hay montañas que cruzan en el medio. Y antes de las montañas, tienen los pies de montaña, que son la Shefela. Y ahí tienen las montañas. Y ahí las quebradas, que es donde encontramos el Jordán, el río Jordán, el valle del Jordán. Y la transjordania, que sería de este otro lado del río Jordán, que también tienen las montañas, pero de plano y de cerdo. Este, en distintos colores, más o menos, muestra la cantidad de agua y lluvia que se encuentra en estas regiones. O sea, topografía y clima. Nuevamente, el clima va a afectar las actividades. Si es una área en la que no llueve mucho, hablar del agua va a ser muy importante. Igual que ahora. Las metáforas acerca del agua. Porque la gente va a entender. O sea, eso es lo que da sentido. Y yo creo que hoy en día, para el siglo XXI, hablar del agua también va a ser una metáfora muy poderosa en nuestras historias. Porque el mundo está cambiando mucho. El clima nos está afectando mucho. Y también el clima en este tiempo, dada a la topografía, es difícil. Noten, ¿no? La costa media seca. Esta área es marroncita. Más vertiente, pero tenemos las montañas. Acá más verdecita, por las aguas. Y acá nuevamente, ya se va notando la sequedad. Esta es la altura de las montañas. Noten que la parte más alta es donde encontramos Jerusalén. De las distintas regiones. Nuevamente, si ven un mapa así, es difícil de ver, entender la topografía. Pero muchas veces en los estudios, los textos que se utilizan, el mapa es plano. Pero ver las fotos, noten que es verdecito. Aunque es la costa, pero esta, la tierra es fértil. Fertil, ¿verdad? Fertil. Fertil, ¿no? Tengo que regresar a la pregunta. Es de Cesarea Marítima. Tiene montaña. Entonces, aunque hay colinas, noten, hasta hoy se sigue utilizando. Es importante, la virtud es importante. Pero las colinas también se siembran en los pies de colinas. Pero de ahí hay las montañas dentro de toda esta área de montañas. Este es el Monte Carmelo. Este es el Monte Carmelo. La quebrada. ¿Qué es lo que se mueve con nosotros, profetas? La quebrada. Miren, las montañas, esta es la quebrada. Esta es la parte sur del Mar Muerto. La sala. Sí. Ahí hay un monte. Cuando se visita. ¿Quién es el padre? ¿Usted dijo que ha estado en el vino de Israel? Estuvo ahí. Ahí hay un de Bambam. Al menos ese es un tour virtual. Todavía no han podido ir. Claro, los que no han ido. Los que no han ido. Pero a ver si algún día... Quién sabe. Pero si no, virtual igual funciona. El Jordán, que también en los mapas a veces se le pone como una línea, pero no se ve así. Ahí arriba está el Jordán. El Jordán. Este es el Mar Muerto. Es por acá abajo donde está esa imagen de la sal. Conforme uno va... Si uno va de Jerusalén hacia el Mar Muerto, cruza esta señal que marca el nivel del mar. Entonces, para llegar al Mar Muerto todavía hay que bajar 1290 pies. O sea, el Mar Muerto está bajo el nivel del mar. Están así en la quebrada. La quebrada es grande. Entonces, tienen la costa, las montañas y baja. Va bajo el nivel del mar. Y ahí está el Mar Muerto. Si alguna vez visitan el Mar Muerto, lo tienen que llevar a... ¿Han escuchado de los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran? Sí. A este lugar, es definitivamente un lugar al que a uno se le lleva a visitar. Y aquí dice que el Mar Muerto, el punto más bajo de todo el planeta. Sí. Y lo abierto. Sí. Lo abierto. Entonces, cuando estudiamos, cuando estudiamos este material, y esto ya aplica para toda la Biblia, ¿no? El Antiguo y Nuevo Testamento. Tres aguas importantes, porque esto es lo que los va a ayudar a ubicar las historias. Y en el que le dicen Mar de Galilea, sobre todo en el Nuevo Testamento. Ahí tienen una imagen. Aunque se le llame mar, es lago, es agua fresca. O sea, en las historias se le va a referir como un mar, pero es un lago. Tienen el Jordán, ya les había mostrado esa imagen, ¿no? Y el Mar Muerto. O sea, tres aguas importantes. Si vemos el bote, tienen más pequeño, es el Mar de Galilea, el Jordán y el Mar Muerto. ¿El Río Jordán conecta a los dos? Conecta a los dos. ¿Es desembocadura de Genezaret? Sí, no, porque el Mar Muerto es también un lago. No es agua de mar, no es salado porque sea como el agua del océano. El nivel de salinidad del Mar Muerto es tan alto que nada puede vivir ahí. No hay peces, no hay nada, es agua salada. Pero es en un lago, técnicamente. ¿Es distinto al mar? Es distinto al mar. Pero le llamamos el Mar Muerto. Pero él tiene un desagüe aparte. ¿Qué pasó? Él tiene un desagüe aparte. Continúa, pero ya se ha secado la parte sur. Ya no hay más conexión hacia el sur. Pero debería, técnicamente, porque tienes el otro, el Golfo de Trabajo. Pero las tres aguas, entonces. Tiene el Mar Mediterráneo a la izquierda, sí. El Mar Rojo está muy, muy, mucho, mucho más abajo. Acá está. Entonces, cuando en Másmo nos movemos al sur, está el Nege y el Siraí. Entonces, aquí. Aquí. Aquí es donde está el Mar Muerto. Y ven las grietas, ¿no? Esas fracturas. Que eventualmente, o sea, debería continuar. Pero la parte sur, ven que tanta sal hay. Que ya seca, ¿no? Todo lo que sabe. Más el calor. Y es un área desértica. ¿Quién sabe? Estaba en miles y miles de años atrás. No sé si, lógicamente, pareciera que desembocara aquí en lo que es el Golfo de Trabajo. Este es el Golfo de Suez. Aquí está Egipto. Y este es el Sinaí. Y esto de acá, abajo, 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 este es el Mar Muerto. El Mar, perdón, el Mar Rojo. El lago de Galilea es lo mismo que en el Sarelo. Sí, sí. La obra es el Sarelo. Pero muchas veces en las historias dicen, ¿no? El Mar de Galilea. El Mar de Galilea. Es un poquito ahí que puede confundir. Pero estas son las tres aguas importantes dentro de lo que va a ser Israel. Y eso nos ayuda a entender las historias. Geografía y topografía de Israel. Un detalle importante para tener un trasfondo. Para poder ilustrar o imaginar un poco las historias. Lo que ha estado sucediendo. Y a veces detalles que quizás uno piensa que son secundarios. Puede ser que sean muy importantes. Porque nos dicen, uno tiene algo que ver con el lugar, ¿no? Si están hablando de agua, ¿con qué el énfasis en el agua? O si es Galilea, yo no veo ni idea. Si me fijan, ah, es en el norte. O si es el Mar Muerto, entonces es en el sur. A ver, más cafeína que necesitan. Vamos a tener que, después de la mañana, yo sé que cuarto día ya, ¿no? Se va sintiendo, se va sintiendo. Yo ya llevo de corrida hace un mes, así que los entiendo. ¿Preguntitas de esta parte, antes de gobernos? Entonces, lo bonito de la colección que estamos estudiando, lo bonito de la colección que estamos estudiando, es que nos narra la entrada a la tierra prometida, de ahí cuando se convierte en una monarquía, nos va a decir acerca de la división, que nos va a llevar entonces a ver, ok, cuando se convirtieron en una monarquía y se dividieron, cuál fue el bono, cuál fue la frontera entre norte y sur. Y eso también nos va a ayudar, ¿a ustedes están estudiando ahora también Nuevo Testamento? Ok. Entonces, las historias del ministerio público de Jesús, que es en el norte, todos esos tres años que él se pasó, todos esos milagros o cosas que habla en el mar de Galilea, todo es en el norte. Es solo para la última semana que vuelve, que va a Jerusalén. Entonces, todas las historias, al final, es lo que sucedió en una semana, pero antes de eso, todo ha sido en el norte. Las historias nos dicen que, ¿no?, nació en Belén, pero regresa a Galilea. Uno de los angelios nos dice, ¿por qué? ¿Por qué se va a Nazaret? Porque era la ciudad de María, ¿no? De donde era María. Otro porque es un anuncio profético. Depende de qué evangelio uno está leyendo, pero hay esa coincidencia, o ellos, los evangelios, coinciden en que toda la actividad pública, los tres años, el ministerio ha sido en el norte. Y de ahí, para la última semana, baja al sur. ¿Ok? Alguien me estaba preguntando de las aguas, el mar, y a veces uno se confunde, ¿no? Y no, no, todavía mis estudiantes no me han ayudado a... G.M. Es una conciencia de carros, ¿no? G.M. 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 entonces ya saben cual es las galileas en el norte ok acá mi hermana se confundió porque utilicé la misma portada y voy a tener la misma portada en las presentaciones cuando les haga copias pero acá les cambio el título la primera fue la tierra prometida entrada y salida este ahora es el libro de los otros entonces tiene la segunda clase y tengo la la copia separada solo de un lado y esta hora quiero ver si los que estén interesados vean la forma de hacer copias de esto o pido que me hagan porque son arbolitos que estamos aunque para el trabajo académico creo que los arbolitos nos ayudarían nos apoyarían en el trabajo que estamos haciendo entonces yo la dejo para quienes quieran hacerse copias en plan ok entonces nuevamente los estoy introduciendo o estamos entrando a lo que es esta colección de apóquitos ayer aprendimos que toda esta primera parte los tres periodos que era de Tenteuco y ahora este la DTR como el segundo capítulo que cubre desde la entrada a la tierra prometida hasta mediados del exilio ¿verdad? pero ahora vamos a poner vimos en el contenido que parte de este de lo que es la DTR tiene seis libros ahora les estoy poniendo los libros de acuerdo a como entran dentro de esta esta línea que nos ayuda a ubicarnos en la historia bíblica y en la historia de Israel entonces tenemos vamos a estudiar primero los seis libros son Josué jueces primera y segunda de Samuel primera y segunda de Reyes ¿verdad? entonces en esta clase nos vamos a enfocar en el libro de Josué que es esta partecita aquí la entrada en la tierra prometida y vamos a ver que tanto nos dice este libro o que tanto podemos aprender de ese momento en la forma en que se concibió como la historia en el libro el contenido del libro como lo presenta pero también vamos a lidiar con lo que es la composición para ver si encontramos otros detallitos algunos otras otras cositas dentro de estas presentaciones les voy dando unas fechas aproximadas van a encontrar en todo esto que hacemos más o menos unas seis de seis a diez fechas que diría si se las pueden aprender y sabiéndose su historia bíblica esas son fechas claves como de los patriarcas el periodo patriarcal ¿se acuerdan que fecha está ahí? 1800 ok cuando bueno si ya están familiarizados con un poco el contexto en el que estamos ¿cuándo es que los jóvenes pueden votar? 18 porque ya son ciudadanos entonces la historia de Israel con Abraham como que comienzan su historia como pueblo como ciudadanos de Israel en cierta manera entonces 1818 alrededor de los 1800 es un periodo patriarcal cuando comienza la historia de Israel para que se acuerden de ese número 18 1800 ¿ya? 1200 éxodo alrededor siempre alrededor porque no sabemos nada exacto exacto siempre es más menos cuántos años ahí para el éxodo 12 ustedes saben 12 tribus de Israel 12 apóstoles el número 12 12 12 meses 1200 éxodo alrededor de los 1200 este de aquí esta fecha es la de la monarquía dividida ahí sí hay no no les pido siempre a mis estudiantes a alguien se le ocurre algo que podamos conectar esa fecha si podemos conectar esa fecha con algo que podamos nos ayude a recordar pero no sale porque más o menos la monarquía con David es al año 1000 más o menos 1030 porque quitándole estando 70 llega 30 pero tendrías que saber la otra no pero por ahí entonces hay una que sí se van a tener que aprender pero esta es una fecha importante creo de tener un aproximado de cuándo se da esta división y nuevamente son aproximados esta es otra acá ya tenemos más datos arqueológicos de la destrucción de Samaria no es solo bíblicos pero también extra bíblicos si es otra fecha como para acordarse y la fecha del exilio esta sí también tenemos cuando hablamos de la destrucción de Samaria hablamos de la destrucción del reino del norte y nuevamente lo bonito del curso es que vamos a estudiar los libros que nos hablan de estos tiempos y vamos a ver de la división y vamos a hablar de las capitales la capital del reino del norte que se convirtió en Samaria eventualmente y la capital del reino del sur que fue Jerusalén y la importancia de capitales en este contexto histórico contigo pero vamos a hablar de eso cuando lleguemos al tiempo pero házmelo recordar vamos a ver por qué de la división del norte si me preguntan ok bueno esperamos a ese tenemos que esperar a llegar a Reyes ok pero noten ¿notan la proporción ya de los libros y del contenido? sí entonces ¿qué momentos son más importantes? ¿hacía una visión a primera primera vista? la entrada de la tierra prometida la división de los reyes el hermano de los monarcos no dada la distribución del contenido ¿dónde quieren que prestemos atención? aquí este material esta colección cubre más o menos aquí el exilio los 500 éxodos 1200 son más o menos 7 siglos son unos 700 años pero noten pero noten que el primero y el segundo de Reyes como que cubre más o menos unos 500 años dos libritos 500 años entonces ciertamente eso lo han querido hacer así rápido no van a cubrir 500 pero ciertamente los primeros libros están siendo prestemos atención aquí hay detalles pero por eso también es porque va a ser la parte histórica pero al mismo tiempo hay otros libros que también nos hablan de lo mismo que es el caso de los profetas entonces compaginando los dos como que le dan más idea de lo que va pasando de los tiempos es como que te dan un poco más de detalles pero cuando estudian libros en particular y aquí esto es muy importante para nuestro entendimiento o para nuestro propio estudio de las escrituras que tienen que siempre poner el texto en contexto esta aproximación de concordancia que dice oh que tierra se menciona aquí, aquí, aquí aquí, aquí y se juntan todos los textos para decir esto es lo que significa es un poco difícil porque que se mencione tierra en el Pentateuco y tierra en la historia deuteronomística teológicamente estamos hablando de dos colecciones dos comunidades distintas o sea relacionadas pero distintas que dado su enfoque teológico y sus experiencias añaden algo que puede ser ciertamente el término es tierra pero dado sus contextos nos van a enriquecer más con detalles de sus propias experiencias de su propio tiempo entonces hay que siempre el texto en su contexto primero antes de hacer cualquier relación o correlación entre textos entonces la distribución disculpe en el 930 la división división la división y en el 722 la división del reino del norte o Samaria 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 o Samaria la he escuchado la entendemos igual y este es periodo 5 exilio y estas son las fechas del exilio pos exilio de ahí 538 hasta el tiempo de Jesús es pos exilio entonces no testamento es el exilio el primer exilio asiliano no el exilio es para babilónico no, no, no el exilio este exilio es el exilio babilónico acá hubieron deportaciones perdón asilio pero no este es el grande de la historia bíblica que se va a recordar y enfatizar ese que se le llevó a babilónico porque al final de cuentas ese reino que sobrevivió después del exilio todavía el reino del norte ya no se volvió a unificar solo el reino del norte después del exilio vuelve a a reformar todo poner otra vez prácticamente de ahí venimos nosotros a mí de cuestión de religión y de también si tenemos muchos libros en esta parte en el pos exilio ¿puedo pasar a la siguiente ya? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿no? ¿estamos? ¿sí? ok entonces el libro de Josué el esquema de la narración o sea de ideas centrales cuando uno lee este libro ya ve elige a Josué como sucesor de Moisés y en esto vamos a ver dentro de este libro que como sucesor de Moisés Josué tenía que ser alguien como Moisés entonces el libro de Josué va a dar muchos detalles en que Josué hace muchas cosas que Moisés también hizo entonces nos ayuda a entender un poco como este grupo que ahora conocemos como el DTR entendió la figura de Moisés y vio que se necesitaba un líder como Moisés y entonces Josué va a tener muchas en las descripciones se va a parecer mucho a Moisés Josué y Moisés ¿tenían una relación familiar o algo o simplemente miembro de la comunidad? miembro de la comunidad pero de una tribu importante hay unos que ¿qué hace hermano? estoy estoy ubicando a quienes muchos de ustedes tienen potencial para mucho más para seguir los estudios me gusta eso las historias van a ser muy complicadas cuando intentamos conectar el Pentateuco que quiero responder a su pregunta pero no no puedo salirme mucho porque para que sigamos en la colección pero es una pregunta excelente excelente la relación entre Moisés y Josué porque Josué ahora Moisés las historias de Moisés es el Pentateuco y tenemos ahí las cuatro tradiciones que se encargaron de darnos su versión sus narraciones acerca de esas historias de ese tiempo pero ahora tenemos a este otro grupo que muchos siglos después ciertamente lo han se reconoce a Moisés como un personaje muy importante en el Pentateuco pero también tratan de explicar cómo este personaje importante que no era de esa tribu donde la bendición se dio como tienes Abraham Isaac Jacob y de los hijos de Jacob al final cuando se da la bendición pareciera que es en la línea de Efraín que se va a dar la bendición fue en esa dirección pero cuando llegamos a David vimos que era descendiente de Judá entonces aquí hay un poco de conflicto en las historias hacia dónde fue la bendición y lo notamos en este paso de una colección a otra que son distintos por eso digo texto en su contexto y cuando se hace eso ahí se van viendo las tensiones que existen entre historias por eso digo es una muy buena pregunta quiero responderla al menos brevemente no estaban relacionados porque todos son descendientes de Abraham pero dentro de las dos colecciones tenemos una tensión acerca de dónde hacia dónde va la bendición la famosa bendición del periodo patriarcal ahora moviéndonos a la entrada en la tierra prometida entonces bajo el liderazgo de Josué los israelitas cruzan el Jordán y capturan completamente la tierra prometida en una serie de batallas que Yahvé lucha por ellos o sea eso es leyendo el libro uno como que te da esa sensación porque personaje principal para recordar Josué el sucesor de Moisés y el libro te da la sensación de que ok está narrando sólo cómo se entró a la tierra y listo con la ayuda de Yahvé lograron tomar posesión de toda la tierra una cosita era cuando termina el autonómico empiezan a contar la vida Josué el nombre estaba lleno el espíritu o sea como que hace un link con el autonómico con esta obra de autonómico entonces en el último el espíritu de la nombra a la persona sí y también en números se habla de la asociación y de quién era se habla de que cuando están en el desierto duran 40 años perdidos que es un error dice que están perdidos lo que pasa es que no cruzaban ahí su respuesta la ha dado usted mismo pasaron 40 años ¿qué pasa con 40? es indefinido mucho tiempo largo tiempo o un buen tiempo no ha sido solo un mes un añito es una forma de decir que pasaron bastante tiempo en el desierto no sé si es simbólico simbólico de un periodo largo pero eso sería algo para estudiar en un curso que se enfoque en el tentateuco sola porque uno necesita todo ese contexto de el porqué esos se dice que han pasado esos 40 años ¿no? entonces también el Jesús 40 días en el desierto es simbólico ¿no es 40 días? ¿también? ¿también? 40 días 40 noches 40 años 12 144 múltiplos de historias de 12 o de 10 6 al menos números simbólicos así que cuando encuentren números sí cuidado incluso edades ¿no? somos humanos nadie vive 200, 300 perdón doctora no más en el caso por ejemplo de los 12 apóstoles las 12 tribus de Israel ahí si no es simbólico ahora sí es simbólico sí es como un número perfecto de un grupo ok es el número ideal son 12 y el 7 también el 7 también es más de perfección pero sí 7 también entonces números en la Biblia tienen que tener mucho cuidado son simbólicos simbolizan algo tienen un significado en la historia que son detalles que cuando nosotros los vemos uno se lo interpreta literalmente entonces uno se confunde ¿no? y ahí es donde es importante conocer la cultura es interesante que en las en el Antiguo Oriente el 7 aparece también como un número importante porque quiere decir algo con los números no precisamente la cantidad numérica sino está dando un mensaje con el número simbólico sí buenas preguntas y estaba mencionaste dos o tú mencionaste un pasaje y aquí hay otro de saber quién es este José pero en relación a cómo están conectados hay la otra historia entre colecciones pero este es como que resumen resumen de lo que sucede en el libro de José ahora vamos a ir a más detalles acerca de este libro fuentes narraciones etiológicas una etiología una etiología es una historia que se utiliza para explicar los orígenes de algo puede ser el porqué de un hombre el nombre de una persona o el porqué el nombre de un lugar en particular o porqué los orígenes de un pueblo por ejemplo los moabitas los amonitas entonces se utilizan etiologías que son historias que explican el origen no es que uno no puede tomarlas literalmente porque son etiologías es una forma literaria de explicar algo se utilizan historias ¿tiene que ver con el mito? ¿la etiología también? no pueden ser similares pero mitos son más generalizados mitos puede haber de todo fueron verdades para las comunidades pero eventualmente con el tiempo se ha visto que han terminado siendo las explicamos como mitologías creencias del tiempo pero para las comunidades en su tiempo fueron verdades realmente verdades de fe o formas de entender la diferencia entre la etiología y la etiología la diferencia entre el lenguaje de mitológico y el etiológico ¿cuál sería? que las etiologías nuevamente nos referimos a unos pasajes breves que nos muestran una historia déjenme vayan a Génesis aquí nos da de repente les ayudo esta explicación un poquito con una historia complicada un ejemplo de una etiología que el nombre de mi país Panamá etiológicamente quiere decir abundancia de feces y mariposas se le puso el nombre por ser abundante de feces y mariposas a veces en nuestras culturas originales tenemos muchas etiologías las encontramos en la biblia las encontramos en otras historias la etiología sería la etimología porque la etimología es la raíz de la palabra de donde viene del lenguaje en el lenguaje es más relacionado al lenguaje es de origen de lenguaje es de origen de la historia parece que abro latitas entonces tienen etiología es muy distinta a etimología esto explica las raíces del lenguaje que palabras en ciertos idiomas tienen un significado y a veces de ahí es donde viene el significado de algunas palabras que utilizamos entonces son etimologías etiología es distinto estamos refiriéndonos a historias pero son historias de todas maneras son historias que se conocen que explican por ejemplo el origen del imperio ycaico que es Mamaobio y Matocapa y Mamaobio que salieron del lago Titicaca salieron de ahí juntos los dos y fundaron el justo o la cultura o sea esa sería una etiología que explican los orígenes son historias que explican los orígenes entonces por ejemplo en Génesis 19 ahí tienen el ejemplo de una etiología y de ahí vamos a pasar a José mismo para darles otro ejemplo pero esta es para ayudarles también a aclarar otras empezando en el versículo 30 son los últimos dos párrafos de la ahí tienen una etiología o sea no es un mito es una historia historias que aparecen que nos dan nos explican cómo es que ellos explican y por qué cuáles son los orígenes de los Moabitas y los Amonitas entonces nos cuentan aquí una historia una historia de del origen del pueblo Lot y las dos hijas y las dos hijas no tenían niños entonces van a se meten con el papá es una historia de incesto y los cada uno de ellos ellas el hijo que tiene una tiene a Amon la otra tiene a Moab y eso se explica así el origen de los Moabitas y Amonitas un origen feo de estos dos pueblos una historia fea viene es como decir estos vienen son hijos de incesto para desprestigiar el pueblo o el origen de ellos entonces si uno lee cuidadosamente para justificar la acción de Israel para justificar pero al desprestigiar a estos otros pueblos ahí es donde podemos ver una de esas historias que uno dice wow que feo realmente ese fue su origen y ahí es donde tiene la pregunta de la importancia de saber cómo los distintos géneros literarios se utilizan en las historias para identificar su posible significado y origen de la historia entonces ¿por qué estos son nuestros enemigos? acá tenemos esta historia esto es una historia fea pongámosla ahí entonces ya eso predispone a quien lee a ya tener animosidad con esta gente son bastantes o sea como que cumple ¿no? cumple ese objetivo que ellos tenían al poner esta historia entonces hay que tener mucha cautela en leer este grupo ¿se puede pasar algo similar también o no? muchas muchas etiologías porque están entrando y hay muchos lugares y hay muchas cosas que van a empezar en esta nueva tierra entonces nos van a contar historias nos van a dar etiologías y algo que se dice al al final de déjenme ubicar el versículo de esta historia muchas veces el detalle que se da es el y es por eso que hasta hoy en día o hasta ahora se les conoce o son esto como el final de la historia y se lo llamó Benamí es el padre de los actuales Amonitas o sea estas etiologías como que van diciendo ah y es por eso que hasta ahora se les conoce por esto o actualmente se les conoce así las etiologías como te dan ese golpe al final o ese dato al final que te ayuda a identificar ah acá estás con una ideología en vamos a Josué porque te están diciendo algo desde afuera te están diciendo algo desde afuera te estás pasando esa información y sigues programando a las nuevas generaciones ya con esa con esa programación que te dieron mi relojero me dijo cinco minutos yo creo que este va a ser una buena forma de empezar la la siguiente para no quedarnos a la mitad tomemos este descansito y empezamos con una etiología en el libro de Josué vamos encontrando el pasaje vayan al libro de Josué ahora capítulo 6 versículo 22 o versículos 22 a 25 capítulo 6 22 25 6 22 al 25 ¿quiere alguien leerlo? esa es una etiología Josué había encargado a los dos espías vayan a la casa de la prostituta y saquenla de ahí con todos los que tengan tal como le juraron los espías fueron y sacaron a Rajab a su padre madre y hermanos y todo lo que tenía y a todos los parientes y los dejaron fuera del campamento israelí incendiaron la ciudad y cortó bien ella solo la plata el oro y el ajuar de bronce y hierro lo destinaron al tesoro del templo del Señor Josué perdonó la vida a Rajab la prostituta a su familia y a todo lo suyo Rajab vivía en medio de Israel hasta hoy por haber escondido a los misarios que no dio goceo de tu larga y co ¿solo Rajabitas o Rajabitas? hay un grupo que vive en esa área o van a ser los de Rajabites que son los descendientes de Rajab ¿qué detalle ven ahí que les dice es una etiología? ¿cuenta la razón de por qué se quedó a vivir en el campamento? ¿o qué ayudó a...? ¿cómo sobrevivió ella y su familia? se le hizo una promesa y esto pero noten en el 25 en el último versículo en mi traducción dice ella se quedó en Israel hasta el día de hoy como que hay ese esfuerzo de decir hasta ahora o actualmente o sea los Rajabitas están entre el pueblo de Is porque provienen de la prostituta que Josué le perdonó y la lejos y ahí está tu etiología que te da la historia del por qué el origen de este grupo entonces vamos a encontrar muchas etiologías en el libro de Josué especialmente información geográfica porque es la entrada en la tierra prometida entonces hay muchos lugares y se han tenido antes de venir o anoche no sé en el sílabo cuando les doy las pautas de las lecturas que deben de hacer yo presupongo que nuevamente es una presuposición que cuando por ejemplo leen en el libro de Duarte y Castillo Josué sucesor de Moisés y pongo en paréntesis Josué capítulo 1 versículos 1 al 18 y de ahí les doy las páginas en el libro de Duarte yo presupongo que ustedes han leído esa sección del libro de Josué y de ahí también las lecturas en el libro de Duarte es un presuposición que tal un poco el libro de Duarte no leí la parte de Josué pero solo para darle la visión pero esto es importante es un curso acerca de la Biblia entonces nuestro texto principal es la Biblia y los otros son textos secundarios que nos ayudan a dar más información pero a ver si pueden si quieren enfocarse en algo en alguna sección en particular les voy a pedir que lean de la Biblia también y de ahí de Duarte pero sé que dado el programa ¿cómo se está haciendo? después de que el programa termine y quieran enfocarse más y realmente ver todas estas lecturas y leer el libro de Duarte lean la Biblia esa sección y de ahí leen la sección en el libro de Duarte pero lean la Biblia entonces para que puedan hacer mejores tradiciones pero es importante por favor no dejen la Biblia de nada entonces el libro de Josué en sí nos da información geográfica y en lo que es la entrada a la tierra prometida o a veces la forma en que se resume el libro de Josué es que describe la conquista es cómo entraron y tomaron la tierra y leyendo el libro de Josué ya uno se da la impresión de que ha sido un tipo masacre como la historia que acabamos de leer entraron a este pueblito donde vivía Rajab los espías fueron ahí pero porque ella los ayudó entonces se le dejó vivir a ella y a su familia y de ahí se incendiaron y se incendiaron todo o sea los únicos que sobrevivieron fueron Rajab y su familia pero nuevamente digo es una teología es algo que yo porque suena como tipo genocidio ¿no? al llegar a los pueblos y supuestamente es Dios quien lo hace porque los disayentes solo obedecen las órdenes de Dios y siguen los mandatos entonces es disturbing claro pero ya ven porque es problemático el texto y la importancia de saber todas estas cosas porque ahora vamos a ver también que dada la arqueología no soporta nada casi nada de lo que está en el libro de Josué todos estos lugares que fueron conquistados y quemados todo eso no hay datos arqueológicos de que haya sucedido eso entonces tenemos el libro mismo pero ahora tenemos que entender que es parte de una colección que se escribió siglos después nos están hablando como que oh sucedió así o yo escuché que sucedió así hace 500 600 años y si ellos están en ese lugar significa que de alguna forma se tomó ese lugar ¿no? claro ahora ¿qué historias hay acerca de cómo se tomó? ahí es donde podemos poner nuestras preguntas y tener la mente abierta de saber historias de cómo sucedieron las cosas y en este caso hay muchas etiologías eventualmente si han estado en la tierra pero ¿cómo sucedió? incluso los biblistas han propuesto hay muchas hipótesis de cómo sucedió hay todavía los biblistas que si leen el texto literalmente a lo que en la tradición católica llamamos fundamentalismo dicen oh sí fue así como se describe ¿no? en la Biblia otros que dicen no fue un asentamiento pacífico de a poquito alguien entrando entrando en las ciudades y entre que la el pueblo va creciendo han sido tantos que eventualmente sus creencias sus historias han llegado a dominar y ha salido un rey dentro de estas comunidades y ya se ha eventualmente ese lugar termina siendo parte de Israel o sea como un asentamiento pacífico otros te dicen no ha sido una revolución campesina porque estas han sido ciudades han habido muchas ciudades cananeas alrededor del Mediterráneo esta que se va a convertir en Israel está bajo los cananeos y los israelitas supuestamente vivían en las áreas rurales y eventualmente se van a como que rebelar contra los cananeos y eventualmente toman la ciudad cananea otra explicación o la ruralización porque estas formas de vida son las que han impactado más nuevamente fuera sobre todo en el área rural el tipo de vida en que la agricultura es la fuente económica va eventualmente a dominar entonces eso es como que todo ya se se convierte en una en una en una sociedad en que esto se le da importancia y la gente que viene de estos lugares van a ir tomando poder paulatinamente entonces distintas explicaciones distintas hipótesis pero ciertamente como digo estudiando el texto y viendo esta la la como se se todos los elementos que la componen nos ayuda a entender que no lo podemos tomar literalmente y la arqueología también como que no no ayuda a soportar esas historias entonces que nos lamentemos de que no haya sido un genocidio no creo que haya gente que se la mente ¿no? gracias a Dios muchas de estas historias no sucedieron como se han contado me imagino porque habla de un acogista brutal ¿no? y está la pregunta teológica de cómo un Dios nuestro Dios puede permitir eso pero me imagino el orador hace eso para ensalzar el nombre de Dios y engrandecer el pueblo de Israel puede ser es otra función una de las hipótesis más o menos relacionadas con eso de que en realidad no fue una conquista violenta sino que había allegados a los israelitas quienes se iban moviendo poco a poco hacia como quien dice cuando llega uno acá y se trae al primo y luego ya está el tío y ya está toda la familia y así fue como se fue poblando la tierra de Cananda de los israelitas según dice aquí en el 24 fue súper violenta saqué, maté tomé este territorio ustedes no hicieron nada y siempre para se toman los pueblos en todas las guerras para tomar pueblos ahí tiene que haber una guerra pero bonita me encantan las conexiones que están haciendo me gusta lo que dan las experiencias personales que uno ve podemos hablar de este país somos más de 50 millones ahora nuestra gente y en unas cuantas décadas vamos a ser la tercera parte de este país uno de cada tres va a ser latino pacíficamente hay que ver doctora también hay que ver el contexto porque también lo estamos juzgando desde muy siglo XX o XXI y hay que ubicarse que en aquella época también van a resaltar las grandes conquistas del héroe que somete a todos y por eso es el ideal y hay que verlo por ejemplo en las novelas de caballería de la Edad Media todavía estaban con un concepto o sea es el concepto que hay que entenderlo entonces nosotros podemos escandalizar el contexto y la cultura para saber entenderlo entonces nosotros le decimos ay que malo no puede ser puede ser para nosotros pero pero en el contexto que fue escrito realmente no dice entonces hay que también meterse ahí y entender que querían ellos significar y quiero que por favor esas conexiones y esas historias que tienen mañana vamos a dedicarnos les voy a dar una lectura más les echo copias del texto que dice no primas al extranjero la hospitalidad es el extranjero en los códigos del perteneco una buena lectura y que nos va a ayudar a hablar de estas cosas que nos tocan muy cerca y creo que es ahora un problema o no un problema es una situación global entonces ¿cómo nos educamos para no ir por estereotipos o cosas que son muy superficiales pero realmente ver a estas situaciones profundamente y ciertamente nuestra plataforma ahí que ha estado desde desde antes de que se escribiera esto es ese entendimiento de la importancia de la dignidad humana la otra persona como creación de Dios y la creación misma el respeto que uno debe tener esos principios que nos ayuden a de ahí ver en que forma estos desafíos que nos esperan en este siglo nosotros y a nuestras nuestras familias en el futuro ¿cómo articular esto estas situaciones para proteger esos principios que rescatan o protegen nuestra humanidad porque realmente nos estamos yendo por las tangentes estamos perdiendo ese sentido de humanidad o nuestro mundo lo está perdiendo pero déjenme hacer dos cositas más y de ahí si nos quedan cinco minutitos o minutazos seguimos haciendo reflexiones entonces entonces tienen la historia nos dice o Josué nos dice entraron y distribuyeron la tierra entre las doce tribus ¿no? en su atlas acá el mapa que he encontrado no podía no he podido encontrar este en que lo tenemos en castellano lo he hecho ¿cómo es? Sambugo utilicé Sambugo y no no me salió el mapa con los lugares en español pero lo tienen aquí en este ángel en la página Monse en la esquina dice reparto entre las tribus y tienen ahí su mapita ¿ok? así que cuando hagan sus clases si logran hacerle copia a este ahí la tienen para poder ir de acuerdo a los a los nombres de las tribus ahora nuevamente dentro del libro de Josué esta lista de las doce tribus cuando se va al Pentateuco hay otros dos pasajes en que las doce hay un cambio en los nombres y hay otras historias entonces no coinciden y hay otro ángulo o otro aspecto en lo que ok ¿cuáles eran las doce tribus? ¿y qué parte le tocó a cada una? porque en el Pentateuco dice no que ¿dónde está? los levitas no se no no tenían tierra no tenían tierra pero habían ciudades para ellos entonces hay esto de ok entonces si ese es uno de los doce ¿cómo? ¿cuáles eran los levitas? los levitas pero hay las ciudades levíticas de refugio que son los levitas que las protege que es la tribu de levitas entonces está la distribución el libro de Josué nos da la impresión de que ya entraron tomaron posesión de la tierra quiero que vean vámonos de nuevo a Josué vayan al capítulo 11 11 versículo 23 ok ¿alguien puede leer ese? 11 23 Josué Josué se apoderó de toda la tierra tal como Yahvé le había dicho a Moisés y se la dio en herencia a Israel según los lotes asignados a cada tribu sigue y acababan la guerra el país quedó y acabada la guerra el país quedó en paz ok este es capítulo 11 casi la mitad del libro dice te da la impresión ok ya tomaron todo votéen la página vayan al 13 versículo 1 alguien Josué era viejo de edad avanzada y el Señor le dijo ya eres viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por ocupar ok ¿cuál es el problema? se contradice ¿se han dado cuenta? en el mismo libro lo tienen o sea si lo leen con cuidado dice ¿qué pasa acá? pero aquí dice aquí estaban hablando que la abundancia es de la tierra no está diciendo que hay parte de nuestra gente no tiene tierra sino que la abundancia hay tierra abundante todavía falta ocupar o sea ya los dos se llegaron ya tienen sus tierras todos están ok pero todavía podemos usar más tierras hay más tierras no no es la contradicción de de historias distintas de este momento hay tantas versiones ¿eso no indica doctora que será no una sola persona la que escribió el libro? ¿o hay dos momentos distintos? que el el los autores de la historia deuteronomística han usado material de historias que habían lo bonito o parte interesante de la práctica editorial del tiempo es que si habían historias o orales o escritas que tengan que ver con su historia de relación con Dios esas no se podían eliminar y las ponen así muestran contradicciones esa es una práctica editorial muy importante muy distinta a la de hoy porque no podemos traer nuestra mentalidad de si tienes dos historias y me gusta esta más porque creo que es mejor me desabro de la otra y solo pongo esta acá tienes cuatro ¿por qué creen que tienen dos historias de la creación? ¿por qué creen que tienen cuatro evangelios? hay muchos duplicados que uno dice pero ¿por qué ponen dos si están tan diferentes? si es si son historias y textos sagrados no se eliminan se ponen aunque al ponerlos uno dice uy pero casi están contradiciendo no importa son parte de la historia que entran es un proceso interesante ¿cómo? enriquecen a su modo también aunque sean contradictorias si le va a seguimiento y extiendes todo eso aporta algo tenemos mucho que aprender de eso de la diversidad también hay que recordar que así como había tradiciones orales algunas se fueron poniendo ya en 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 fueron escritos y después hubo una persona que los compiló o sea que sí y de lo otro que lo que decía Pablo o sea igual es una riqueza para para la comparación y tener un criterio no dejarse guiar por una sino que tener una idea una imagen más completa de la situación no sé me estoy confundida porque nos pide página dice que se trata de territorios que nunca llegaron a ser israelitas aunque se encuentren en el marco de la tierra santa ideales o sea que estaba hablando de la tierra santa ideales la cosa es que la extensión del territorio este es el primer libro de la historia deuteronomística ahora teniendo una visión total de todos los seis libros sale a la luz que estas historias que han sido escritas seis siglos después reflejan otra realidad y ciertamente esa extensión es muy ideal y en las historias que se tienen las pocas da esa impresión de que puede haber sido una conquista han habido las dos partes lo que dijeron o no todo se tomó ha sido una conquista grandiosa y este territorio ya nos perteneció desde entonces pero de ahí la arqueología nos muestra que no o sea la comparación de otras culturas el tipo de construcciones que eso no es de una monarquía como la que uno se imagina con los escritos o como decían ya se conquistó todo en cuestión de décadas un pueblito pequeño entonces eso te deja acá hay esta otra parte que dice no ya estás viejo y no todavía falta tanto por conquistar eso me quedaba yo pensando cuando Josué le dice a ciertas tribus más cruza el Jordán y vamos hacia la Transcordania a tomar la tierra pero en realidad las doce tribus eran un grupo limitado no digo que pequeños pero también limitado ahora mandar ciertas tribus creo que tres tribus de ellos digamos estamos hablando de una tercera parte de toda la comunidad que no todos eran guerreros o pertenecían al ejército y tomar todas estas tierras te hace emocionar entonces está desanimada la hermana o que las doces son verdades las doces son verdades y como uno cuando llega a un lugar y compra un pedacito de terreno pues está contento con lo que tiene o con lo que le dieron pero pasa el tiempo y la ambicia crece oh acá hay más y el otro tiene puedo puedo y se da cuenta acá hay más y dice pues hay más vamos para más déjenme hacer este y voy a hablar de la composición o vamos a hablar de la composición para añadir este otro factor que entonces también nos ayuda a poner esas historias que tenemos en contexto y está bien y lidiar con esas contradicciones porque no la verdad es que no sabemos mucho de estos tiempos entonces Josué fue originalmente un héroe local de la tribu de Parín desafortunadamente no existe ninguna correlación entre los datos arqueológicos y el texto bíblico como es que debemos leer entonces este libro como una extensa etiología esta narración fue compuesta siglos después de que ocurrieron los hechos la idea central detrás de las narraciones acerca de la conquista de la tierra cometida fue que Yahvé lo hizo teniendo a Josué como el líder principal está este otro dato que ya lo deben quizás lo hayan escuchado algunos de ustedes esta estela de Merneta en Egipto Merneta era un faraón que la forma en que se escribía la historia en estos tiempos antiguos tenemos las que se han escrito en textos en Egipto y en Asiria y Babilonia generalmente las historias se escribían en piedra o en paredes con imágenes muy pictográficas y que parece nuestros ¿cómo dicen los cartoons? los dibujos ¿no? que tienen los dibujos pero que en librito ¿no? los dibujos pero tienes ahí las explicaciones de los dibujos entonces más o menos es lo que sucede en la forma de contar la historia tienes las imágenes y tienes un poco de texto entonces puedes conectar la imagen con el texto y en esta narra una campaña militar en el área de Siria y Palestina en que conquista y mantiene el dominio de ciertas ciudades y gentes en este territorio y en la línea 27 que encontramos por primera vez una mención extra bíblica está la mención de Israel pero hay una lista de ciudades que se mencionan pero cuando se llega a Israel se le menciona solo como pueblo ahora lo que sabemos de este faraón que nos ayuda a calcular más o menos el tiempo esta se data de 1208 nosotros sabemos 1200 alrededor de 1200 que hablamos del éxodo y una vez que sucede que van a ir a la tierra prometida no sabemos cuánto tiempo estuvieron en camino y si estuvieron en camino pero la cosa es que han venido de fuera y han entrado y ciertamente eran un pueblo era de más o menos numerosos pero no eran dueños del territorio todavía pero era una presencia significativa tanto así que este faraón cuando ha ido en esta campaña militar ahí los ha visto y se les funciona entran en la lista pero no como ciudad como que ya los textos nos dicen oh ya que ya conquistaron todo ya tomaron toda la tierra la arqueología nos dice era un grupo numeroso estaban ahí y esto ya es extra bíblico entonces esto si nos da un sentido de que ok estaban ahí pero todavía no no sabemos cómo esta conquista o este proceso de entrar a la tierra puede ser que eran 60 millones y eventualmente quién sabe si hay un presidente latino o latina no presidente entonces de dónde sabe la hipótesis de que no hay rastro de éxodo arqueológicamente si tenemos esta prueba oh pero acá no dice nada de que ellos han estado pero hablan en el ejército pero no se da la conexión con Egipto esto solo está en nuestras historias ok ya ahí lo que menciona es que cuando ellos entran a esa campaña militar encuentran ya un grupo en esa región en esa región lo que ahora conocemos como la israelí la tierra prometida esa pero menciona este pueblo que está sin tierra todavía pero es un grupo numeroso pero y refuerza la 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 no era el libro del éxodo o sea que si realmente estuvieron ahí pero hay una hipótesis que se ha tratado de investigar todo el rastro del éxodo y no se encuentra arqueógicamente nada o sea históricamente no se puede probar el éxodo mentes abiertas porque ahora hay una hipótesis esas son las clásicas las que se han presentado de la conquista o la entrada pero hay estudios más recientes que están hablando que este pueblo surge es cananeo de origen cananeo o sea o sea mentes abiertas que tanto podemos reconstruir de las pesitas que tenemos porque estamos hablando de tres mil años atrás es difícil pues también en Egipto o Egipto uno de los que con ese tipo de escrituras guardaban la historia y no se ha encontrado un pueblo que haya sido esclavo en Egipto hasta ahora tardaría más la explicación de la conquista ya estando allí pero antes de este y para dejarnos así como que ¡Oh! yo creo que sí pueden ver con la luz o lo pagamos ok de lo que es el breve repaso que hice ayer del Pentateuco y las cuatro tradiciones que dije ¡Uy! acuérdense de esto tenemos el libro de Deuteronomio que se le atribuye ¿a quién? no, no, no ¿a qué pasó? ¿qué dijo? a la a una a una a una a una tradición ¿ustedes conocen cuatro tradiciones? sí el libro de Deuteronomio se le atribuye ¿a qué tradición? a Deuteronomio Deuteronomista 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 Deuteronomica ¿y más o menos dónde la pusimos a esta tradición? ¿se acuerdan que vimos cuatro que es en el en el libro de Judá que vimos aquí estaba esta estaba esta estaba la la ¿y dónde estaba la otra? ¿y Judá en el sur? no el norte es arriba ¿no? en el sur después de la destrucción del reino del norte después de la destrucción del reino del norte solo quedó Judá ok el reino del sur ¿se acuerdan la fecha? 632 850 530 530 530 530 530 530 530 ¿lo escribiste? sí acá muy bien ok ahora sabiendo esto del Pentateuco porque esto tiene que ver con la composición del Pentateuco ¿no? y estamos estudiando otra colección si a esta historia deuteronomística la llamamos deuteronomística porque fue influenciada por el lenguaje y los temas del deuteronomio fue influenciada por la corriente de deuteronomio o al vino primera primero la historia deuteronomista o el libro de deuteronomio el libro de deuteronomio el libro entonces si la historia si la DTR ¿no? estamos diciendo que nos daba desde este momento en que se entra a la tierra ¿no? esta es la DTR ¿cuándo se dio la composición? si el libro de deuteronomio la influenció influenció a este grupo en el post-exilia no en el 6 ¿cuándo? si el libro de deuteronomio influenció a la historia deuteronomística 600 mil ahí es cuando empieza ¿no? tenemos el libro deuteronomio tenemos esta tradición que el bibliólogo entonces tenemos aquí la composición y termina aquí antes de que termine el exilio el exilio 580 correcto hasta mediados del exilio porque los últimos datos que nos dan en el segundo libro de Reyes entonces termina en algún momento ahí en este grupo antes de terminar el exilio porque esta historia deuteronomística no nos habla del fin del exilio entonces ahora que tienen una idea mejor de la composición una cosa es el contenido de las historias nos ayuda a poner en perspectiva todas estas cositas que encontramos en el texto porque imagínense nosotros intentando con toda la tecnología que tenemos y conocimiento y bibliotecas a Zangugo y todo ¿no? tratar de escribir algo que sucedió hace más o menos seis siglos ¿ustedes creen que me pueden dar tantos detalles de lo que sucedió hace seiscientos años? y sobre todo la forma que se han rescatado las historias que generalmente los vencedores quienes nos han dado su versión si nos preguntaría ayer con muchos problemas vamos a dar de países de seiscientos siglos ok entonces hay que tener esa humildad y paciencia con lo que podemos ver los poquitos que se nos van dando y las cosas que se van abriendo a nuestro entendimiento para de ahí ver ¿pero quién es lo central? ¿qué cosa era lo que nos trataban de comunicar? porque ciertamente no es necesariamente solo la entrada a la tierra quizás para muchos significó mucho ¿pero fue ese mensaje central? pues vamos a hablar de la tierra ¿cómo se entiende la tierra? y también comparándolo con trayendo nuestro granito de arena de lo que entendemos por tierra hoy ¿cómo se entiende con lo que las historias nos dicen? ¿sí? y de ahí tienes primera y segunda de arreglos es todo hasta aquí ese es contenido de los libros pero esta cajita de aquí que habla de la composición ¿cuándo es que se escribieron de esas historias? y que todas fueron cosas si todas fueron las historias más tarde ¿de qué sentimientos y quitar? sí aproximadamente ¿tiene sentido? sí más o menos bueno al menos la explicación pero de ahí a intentar ahora conectar eso a todo lo que sabemos ahí ya se pone un poquito más difícil entonces mañana yo sé que les pedí que leyeran esa última partecita sobre todo de la teología de la tierra ahora quiero que esa la profundicen y la tengan en mente cuando vean este otro artículo porque bien y así para hacerle toler la cabeza les voy a dar otro poquito más me estoy tomando su descanso déjenme estoy yendo lo más rápido que puedo a quien venga después le decimos no 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 hay una pregunta pero antes de esa pregunta piensen les va a doler un poquito la cabeza aquí les dije que la estudiando el Pentateuco el Pentateuco nos dice nos da la historia de periodos 1, 2 y 3 de la historia bíblica pero su composición se está dando en este tiempo el primer Pentateuco final así con todos los cinco libros recién aparece aquí en cierta manera es posexílico es cuando ya posexílico en el sentido de que ya está todo junto pero posexílico también porque regresan ya a su tierra y hacen una reinterpretación de la historia sí pero se tiene estas se compila está la compilación de tradiciones más anteriores pero lo tenemos aquí y ahora ustedes han aprendido esto de esta otra colección que nos habla de todo este periodo y por eso quiero que tengan eso en mente cuando estén leyendo este artículo porque habla de los códigos legales acerca de los inmigrantes que refleja ese tiempo códigos legales de estas experiencias comunes en todos estos siglos esas las leyes que emergen de todas estas experiencias ya lo primero que se escribe es el DTR después recién viene el Pentateuco no, no, no el Pentateuco ya se ha estado escribiendo pero se compila y ya se le tiene todo junto a comienzo del post-exílico entonces esas leyes no son leyes que vienen desde allá pero estas experiencias son orales que se transmitieron ya incluso desde mucho más temprano nos van a ayudar a ver cómo reflejan ese esfuerzo por saber pero ¿qué es lo central aquí? y cómo ponemos esto ya en las leyes porque generalmente son cosas prácticas comienza con la práctica antes de que se convierta en ley la ley regula la práctica como las reglas comunes de decir aquí ok ya estamos de acuerdo en que acá no podemos ir a rechazar a los extranjeros y decimos sí son humanos no podemos hacer esto pero lean ese artículo ¿y de los dos entonces son el chico más o menos a la paz? están inscribiéndose al mismo tiempo y también los profetas y también hay la oportunidad en un país extranjero en una época de exilio ¿cuáñoras lo que viviste? entonces en un exilio también se escribe en el Pentateuco cuando estuvieron en el Pentateuco y creo que necesitan esto un poquito como trascondo para el artículo me estoy tomando su descanso no, no se preocupe está bien hay tres códigos legales en el Pentateuco tres códigos legales ¿no? uno aparece en el libro del Éxodo el otro en el libro del Levitico es el código del Tororón entonces hay tres tres códigos legales tres códigos legales uno aparece nuevamente en el libro del Éxodo es el código de la alianza se llama el código de la alianza en el libro de Levíticos el código de santidad el holiness code y está el código de Deuteronomio el que aparece en el libro de Deuteronomio son códigos legales leyes para todo hay tres de estos ahora déjenme decirles que este de aquí se le atribuye a la sacerdotal que conociendo sus este de aquí se le atribuye a este y este de aquí ya está mezcladito es el más corto y el más mezcladito pero estos datos le va a ayudar a entender la evolución que vemos en los códigos acerca del entendimiento de quién se está en el extranjero el inmigrante el inmigrante como que en sí hay un desarrollo de entender como que ok por caridad hay que tratarlos bien no es un ser humano es como nosotros y nosotras y lo interesante de esas leyes es que o sea juzgan al inmigrante siendo inmigrantes como dice va de una persona jurídica a una persona teológica el entendimiento de esta persona no como alguien que se le tiene que respetar poner normas para no atacarlos o atacarlas hasta decir nosotros fuimos inmigrantes también entonces recuperar esa humanidad casualmente aquí en Estados Unidos un país lea en ese artículo y reflexione en lo que es la teología de la tierra y en ese artículo ok y hablamos entonces la clase de mañana es acerca de esto nomás vamos a conversar ahí si ya les doy el piso ok descanso gracias